¡Muy buenos días compañeros y demás! Y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Harding Plays Estamos en la entrada del paraíso Así que venga, vamos a entrar y a ver qué nos depara esto Paraísoada No, no, no y no Te dije que consiguieras cristales azules Azules como mi querido Silveon Pero aquí no se generan cristales de ese color joven Sabe que los únicos cristales cercanos y accesibles Son los de la cueva férrica Me decepcionas, pasita Pensé que tu propósito era ayudarme Mi propósito es ver que haga su trabajo como guardián joven ya Además, sus brillos mágicos están alejando a muchos entrenadores Tienen miedo de caer al vacío El chiste de esta prueba es ver quién tiene el valor de afrontarlas No cualquiera puede ser portador Ahora sí me disculpas iré a mi zona Vale, ¿qué pasa aquí? ¡Vaya, una! Un entrenador, por fin alguien valiente La prueba sagrada de este paraíso se trata de juntar los brillos mágicos Los cuales se irán abriendo camino por todo el lugar ¡Suerte! Vale, hay que juntar los brillos mágicos ¿Y dónde hay brillos mágicos de estos? De nada Vale Bueno, pues nada Habrá que entrar y a ver qué pasa por aquí Habrá que ir juntando los brillos mágicos Ah, que tengo que juntar esos brillos mágicos Entonces habrá que ir andando Y si me caigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me caigo? Ah, no lo puedo ver Vale, aquí más brillos Y aquí A ver Entro por aquí Otra cueva Uf, esto va a ser el cambio ¿Hola? ¡Johnny, loco! Paso de nuevo por esa cueva Casi me caigo Pero si no te podías caer Vale, es príncipe Vale Uf, no debería haber llevado a la primera Abre caminos Vale, subo velocidad Beso dulce Para llegar a aquí Abre caminos Bien, genial Ese crítico Vale, suelta el red No pasa nada Abre caminos De nuevo Esa velocidad que tiene Marvin Increíble Vale, a ver Snubbull ¿Quieres cambiar? Vale, no cambio Vale, me intimida No pasa nada Vamos a meter unas treinadoras Ahí está Me paralizo Aquí no hay nadie para curar Tengo que ir tan lejos Para curar, ¿no? Vale ¡Colmillo iznio! No, 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 no ¿Qué tiene colmillo iznio? ¿Qué tiene colmillo iznio, tíos? ¡Arwey! Vale, lenguatazo Es hora de meterle El excavar Vale Recobramos algo Excavar Ahí está Snubbull fuera Bien Vale, vale, ya está Tocará volver Por la cueva Después de todo Varios entrenadores No se atreven a pasar Por el camino de la cueva No se confían De los polvos mágicos Vale, entonces Tengo que coger Uno de los brillos mágicos De Jump Has obtenido el brillo mágico Vale, genial Entonces tengo el primero Voy a entrar por aquí Por aquí no hay nadie Nos vamos Vale, entonces Ahora ya puedo coger Este brillo también Perfecto Así que se habrá Había algo que va por ahí Vale, por ese no puedo Ya por ese de ahí arriba Entonces tengo que entrar Por la cueva esta No hay nada Y aquí Nada, nada, nada Bueno, hay que luchar otra vez Vamos a ver Eh, hay algo por aquí No, por ahí no Hola Este es el lugar favorito De los Pokémon Adán Deja Te muestro su poder A ver Tiene dos La bebé Metemos Dernadoras Ahí no te paralices Dernadoras Puedo meter Ahora Golpe aéreo Ahí está, genial Conjuro, vida críticos Otro golpe aéreo Y ya está La bebé fuera Al 17 Alguien más Muna Vale, no cambié Seguro mejor Vamos a meter el golpe aéreo Muy bien Sikonda Uff Golpe aéreo Perfecto Muna fuera Arwen al 17 Poco energía No Poco energía Nada Ya está Parece que puedes Con el poder De los tipo hada Los entrenadores No confían En los polvos mágicos Pero son muy confiables Créeme Polvo mágico No hay nada Vamos Vale, supuestamente Hemos abierto más camino Ahora tengo este de aquí Conseguimos este Y Se ha abierto Bye Vale, por ahí no puedo ver Así que tiene que haber más Aquí hay otro Vale, bueno, ha sido difícil Por lo menos parece ser que no Vamos Qué guay Las setas estas molan Mola las setas Me gusta A ver, vámonos Vale, estamos en el bosque No hay nadie para curar Dios Necesito curarme Por fin Alguien valiente Veo que ya ha superado Mi prueba Un ser de luz Como yo Debe ser muy estricto A la hora De ponerse A prueba A los entrenadores Ya fue mucha charla Es hora de la acción Veré si mi prueba Fue lo suficientemente dura Para prepararte Ante Mi brillante Equipo Pokémon Vale, la he liado Tenía que haber ido a curar Maldita sea Tenía que haber ido a curar Vale Duclet Nos han curado Onda Si me han curado Tío Vale Drogo Ojitos tiernos Me han curado Y yo pensaba Que la habíamos liado Vale Vamos a meter chispa Ahí está Perfecto Meteos otro chispa Opción Si las vas a gastar Gastan las actitudas Vale Genial Ya está Mico Mico Sube el 18 Por disco Vale A ver Uff Con un fin de ventas Vale Nada sucede Con un anusro objetivo Vale Quitamos el afino Venga Prendida Sube el 16 Un silvion Quieres cambiar Vale Vamos a sacar aquí A Marvy Es sin Y por eso Le decía Lo del silvio Si es que a mi me resultaba raro Digo Si el silvion es rosa Porque quiere cristales azules Porque si mi tío Drenadoras Esquiva la tarde Drenadoras Ahora sí Bien Peso drenaje Me quita Pero me lo voy a quitar yo Vale Vamos a subir la velocidad Con abre caminos Bien Rapidez Aguantamos Le quitamos Abre caminos Ya soy más rápido que él Vale Mierda He hecho el encanto Vale Y una valla aranja También tenía Tiene de todo Abre caminos Marvin Me impide hacer el ataque Venga Marvin Tú puedes No te enamores Abre caminos Ahí está Silvion Y si no hubiera hecho El beso de Naz Hubiera acabado con él Abre caminos Y ahora super porción Tíos No fastidies Vamos a sacar a Cora Aguanto bien el beso de drenaje Perfecto Vale Es hora de meterle El golpe aéreo Bien Rapidez Aguanta Vamos Cora Aguanta Golpe aéreo Bien Vamos Cora Tú puedes Cora Se ha quemado Perfecto Ahí está Silvion fuera Genial Ya está Uff Gemi show Quieres cambiar No cambio Vale Este lo tengo yo Lo capturé Golpe aéreo Barrera Sube mucho la defensa Metemos ascuas Vale Se podría haber quemado Maldita sea Quémate No se quema Ascuas No se quema Venga Cora Lo has hecho muy bien Cora Eh Barbie Metemos el Abre caminos Aguantado Confusión Aguanto bien Eso que ha sido un crítico Abre caminos Ya está Que mi sol Que mi sol fuera Bien Vale 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 Ya está Alguien como tú logró derrotar a un ser de luz como yo Vaya Que fuerza Que porte Posiblemente esté exagerando las cosas Pero es posible que seas uno de los pocos entrenadores en poder superar las 8 pruebas Algo así merece una herramienta muy útil para los combates Beso drenaje me gusta Para que tengas más probabilidades de hacer todas las pruebas deberás usar ataques poderosos En fin Hoy un gusto combatir contigo Tu siguiente prueba es una de las más duras Llegarás a ella cruzando la montaña arista Te deseo suerte Vale Es Gionita A ver Ha estado guay el combate Mochila ¿Dónde estás? Beso drenaje Vale Puede Brändita y Miko Brändita Hay que darle beso drenaje a Brändita Y quitamos La voz cautivadora Ahí está Genial Vámonos con devolucionar el pokémon No me he hecho este tío Quiero que evolucione No hay manera Vale Por aquí no hay nada más nuevo ¿No? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hola La prueba se ha arreglado De este parís ¿Os he tratado? Vale Me lo cuenta Pero ya lo hemos hecho Pues nada Prueba conseguida Así que Ya tenemos Tres pruebas Dos pruebas Hostia Claro La eléctrica Y la de hada Yo creo que llevábamos tres Y solo llevo dos Vale No sé qué pokémon Sabíamos La gruta cerezo Que había en la gruta Vale Están ahí Y de aquí no era Ninguno Así que en gruta cerezo Nada Gruta 107 Hola Por aquí Me falta en la gruta 107 Tampoco están todos Así que nada Vamos Y está el pueblo cristalino Nos vamos a curar Vale En ¿Dónde? ¿Dónde me habían dicho? Que había Así En la gruta férrica ¿Dónde estaba la gruta? Esa Yo no recuerdo Estaba Pero bueno Por aquí ¿No? Plaza cristalina No por aquí No hay Oye tú ¿Me das un traje? Nada No me queda Aquí me va a dar un traje Y no me va a dar ningún traje ¿Dónde está la gruta esta, tíos? Aquí que había Vale Surfeante Con caña Pero no tengo Para surfear Así que no puede ser Ruta 106 Los bichos Me llevarán A ese lugar Mágico A ver ¿Dónde he dicho Aquí ahora? Mapa Montaña Arista A ver Quita esto Ahí Pueblo Paraíso Roca Vale Tengo que ir ahí La cueva férrica Está arriba Y es aquí Donde me han dicho Que supuestamente Hay Pokémon Claro Es que por aquí Es por donde he venido ¿Verdad? No es por aquí Por donde he venido ¿No? La aventura Es la cueva férrica ¿No? Vale Aquí es donde me han dicho Que hay Pokémon Pero donde Ahí se está Lo que pasa Que la probabilidad De que salga Es baja Entonces Necesito saber Dónde estaba la pantalla Para que Echar un ojo Y a ver Que hay Que no hay ¿Dónde está La maldita pantalla? Aquí está la pantalla ¿Vale? Vale Entonces He conseguido Surfende con caña Uno de ellos Y hay otros dos Que no sé cuáles son Así que vamos a intentar Encontrarnos Pero yo creo que Solo van a salir Atenna No sé por qué No sé por qué Se me hace Solo van a salir Atenna Y a lo mejor Necesito surf O algo Para encontrar Lo que haya Por aquí Vale Lo más fácil Sería Salir y entrar Porque al entrar Hay uno No había aquí ¿No? Ahí está Este ¿Hola? Pero solo me sale En catina Tío Vale Voy a intentarlo dos veces Si no sale nada nuevo Lo dejo por aquí Y continúo A saciar otro Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tengo en catín Que este también Lo había salgado Así que tampoco Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Y O salen los catina O salen los catina Entonces salen dos y dos Ahora que siento Seguro que sale otro Otro diferente Pero va a ser el Gemi soul este ¿Os apostáis algo Que es el Gemi soul? Vale Mira Lo tengo controlado Lo tengo controlado Y el siguiente que salga También va a ser un Gemi soul A ver A ver A ver A ver Si acierto o no acierto Ah pues lo es un catina Vale Vamos a dejarlo No sale Me gustaría coger Todos los regionales Para verlos Pero Por ahora Nos ha salido Así que nos ha salido Uno ahí Y está Entonces Nos vamos Hola Hola ¿Por dónde era esto? El duklet Que también lo hice Lo he capturado Así que también lo tengo Esa forma regional Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Entonces esa parte Esa hecha Y me falta Irme ahora Por aquí Vale Vamos a ver Lo que hay aquí Y aquí son todos Nuevos A ver Por ahí Nada Aquí nada Vale Pokémon Porque eso es albígame Maldita sea Albígame Montañero ahí Aquí hay otro que no va a luchar Hola Aquí nada Vale Aquí un revivir Genial Ahí hay cosas Sabes que Ariel Tiene la mayoría De ecosistemas Hay un desierto Lugares donde Nieva Bosques Y hasta selvas A ver Te sorprenderías Con la información Que falta por descubrir ¿Esto dónde va? Ruta 108 ¿Dónde va la ruta? Ruta 108 Montarista Vale Pero dijo que era Atravesando el montarista ¿No? Tienda, ropa Guardería Y café No, porque tengo que ir Hacia arriba Porque aquí está El paraíso roca Que es a donde tengo que ir Ahora Entonces tiene que ser Por aquí A ver Más Pokémon Lalsbro Nada Nada Tiene que haber Las rocas estas Genial Nada Vale Nada Esta Hay que mirar Todo ¿Cuánto me falta? Vale Me faltan tres Me faltan tres A ver Tres Me faltan Uh Es que es Esta montaña Es una de las mejores Para ejercitar los músculos Vale Hay una que cura A la derecha La acabo de ver Roguenrola Abre caminos Genial Pedrada Lo falla Perfecto que lo falles Abre caminos Ahí está Roguenrola Fuera Bien 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 Vale Cola al 19 Otro Roguenrola No cambio Tengo la velocidad Abre caminos Bien Pedrada Le sale Perfecto No pasa nada No quita casi nada Si quiere estar Roguenrola Fuera Vamos Y Drogo al 19 Y Carving Sigo Pero Carving Tiene muchas defensas Así que metemos Unas delgadoras Primero Para ir recuperando Vale Afilar Subataque Es lo que más bajo Tiene el ataque Metemos el Abre caminos Ahí está Andas rocas Otro Abre caminos Ahí está Carving Fuera Perfecto Coñal Ya está Hace falta Caminar más De una vez al día Hay un lugar Donde se consigue Andratinis Ha de ser Un rumor Un lugar Para Andratinis Vale Y este no es Cuenta Suerte en el recorrido A ver Entonces Si es por aquí Allí arriba Tiene que haber algo A ver ¿Qué es por aquí? ¿Hola? Hola Entrenadora Deja Te muestro El paisaje De la gran Y extensa Montaña Arista Demasiado bello Los paisajes De Arista Son una cosa Espectacular Habla conmigo Cada vez que quieras Volver a ver Cada paisaje Vale Ustedes nos enseñan Los paisajes ¿Tiene algo esto? Vámonos Contigo he luchado Sí Roca Nada Pokémon salvaje No Que no voy a salir Vale Ay No me deja irme Ahora Nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Más Pokémon Un vinibet ¿Dónde va? A 109 Aquí faltan unos pocos No había Vale Pero voy a acabar De verlo De aquí arriba Si querías Oye Deberías estar En el cenote Sur Austin Un legendario Te veo Algo inquieto Parece que algo Te anda preocupando Creo que quiere Que le siga Pero si Usi está asustado Debe ser algo grave Vaya Una coincidencia Muy necesaria En este momento Por favor Sé que No me conoces Aún Pero necesito Ayudar a Usi Es uno De los Pokémon Que cuidan De los cuatro Cenotes De Arial Así que si Usi Está inquieto Debe ser algo grave Para haber salido Del cenote Sur Vamos rápido Vale Aquí era el cenote Sur Pero nos vamos A quedar por aquí Eso lo vamos A ver En el siguiente episodio Vamos a ver Que pasa En el cenote Y ese de la nariz Bueno chicos Ya sabéis Déjame like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Pero veros En el siguiente episodio ¡Hasta luego!